Bueno, ahora vamos a hablar del movimiento de proyectiles, ¿no? Tanto las cosas como las cosas. El movimiento de proyectiles es otra cosa que el movimiento de proyectiles. Básicamente, el movimiento de señores y señores, el de caída libre y el movimiento horizontal. En el gráfico podemos mirar un cañón, ¿no? En las esferas naranjas, simulando las coordenadas tanto en X como en Y. En las esferas azules, pues realmente sería la trayectoria parabólica que tiene sus proyecciones tanto en X como en Y. Entonces hay que tener en cuenta siempre esos movimientos, ¿no? Bueno, aquí podemos mirar un clásico juego, ¿no? Puede ser, no sé por qué, baseball ball, lo que sea, ¿no? Miramos que siempre parte de una velocidad inicial. Tanto en X como en Y, como en un movimiento combinado, ¿no? Parte con una velocidad inicial y sus componentes X y Y con un determinado ángulo. Bueno, observar en azul la velocidad inicial es que tiene un ángulo que se ha combinado y al ser un vector se descompone en X y Y. Y comienza en la trayectoria de la pelota. Sube, sube hasta que llega a la velocidad final en Y, que va a ser igual a cien. Es una de las, de los supuestos que siempre se expresan, la velocidad final, cuando la altura es máxima, la velocidad final en Y va a ser igual a cien. Y luego descenderá, prácticamente como podemos ver, hacia abajo. De aquí entonces se despenden algunas ecuaciones. En serio, las componentes del movimiento de la velocidad inicial. Ustedes pueden mirar velocidad inicial en X igual a velocidad inicial, coseno del ángulo, y velocidad inicial en Y, que es igual a cien. Son las componentes de la velocidad. Cuando hablábamos de vectores, y teníamos un, cualquier fuerza o velocidad, siempre la dividíamos en vectores. ¿Recuerdan? Cuando teníamos un ángulo, lo mismo ocurre. ¿Sí? Si ustedes se fijan, son lo mismo. Hay una componente, la misma, que es una función de economía. Luego tenemos unas componentes de la velocidad. ¿Sí? Esa es velocidad final, ¿sí? ¿No? En X se supone la misma, sin covariedad. Pero en Y ya tenemos una diferencia. Si ustedes se fijan, en la primera parte, velocidad final en Y es igual a velocidad final, en Y inicial menos que habrá tiempo, ¿no? Es una de las caídas libres, como en el video anterior. Simplemente que aquí velocidad inicial en Y está ya reemplazada, o en la parte trigonométrica, y al final tenemos los componentes de desplazamiento. Cuando hablamos de componentes de desplazamiento, es saber qué tan alto llegó, qué tan lejos horizontalmente se iba a alcanzar. En X se denomina usualmente alcance, ¿no? En X y en Y, altura más. Así que igualmente están referenciados como este tipo de fórmulas, entonces ahí claro, muy concretamente. Bien. Se lanza una materia horizontalmente, con una velocidad fría, monito y de 25 años de duración. Toda la literatura ya está bien, pero ahora sale fácilmente. Aquí nos damos cuenta que se la lanza B horizontalmente, quiere decir que el ángulo inicial es cero. Es cero porque la estamos lanzando verticalmente. No estamos haciendo el movimiento que está acá, sino que la estamos lanzando recto, como para damos un pase en basquedad al vertical. Recto. Estamos dando recto. Una velocidad inicial, ¿sí? Es decir, una altura de 60 metros. Ya está en el edificio de 60 metros, y yo he lanzado desde las velocidades de la terraza, una pelota, ¿no? La lanzo verticalmente y luego está que se será a desplazamiento. Entonces, tenemos que tomar el movimiento. Segundo, tenemos un caso anterior, ¿no? Si pongamos un golpista, golpea una pelota, y tiene velocidad inicial de la mitad de un segundo, como va a groser en el segundo. Entonces, en este caso, se aplica ya las componentes de la velocidad inicial. Vamos a la parte superior y miramos que necesitamos conocer las componentes iniciales en X y en Y. ¿Tengo velocidad inicial? Sí, ¿cierto? ¿Decería? ¿Decería? 30 metros en el segundo. El ángulo que estábamos con es de 35 grados, ¿sí? Entonces, tenemos 30 por el coseno de 35 grados. Entonces, X es como X para buscar la velocidad inicial. Luego tenemos que calcular algunas cosas. Yo les sugiero tomar la segunda ecuación de las componentes de la velocidad. La velocidad final de Y es igual a velocidad inicial de Y menos la velocidad de Y. Como les decía, la velocidad final de Y es igual a cero. ¿Sí? Se indica en el gráfico que la velocidad de Y es igual a cero. Por lo que la ecuación ya se anularía acá. Y es igual a cero. Entonces, puedo despejar el tiempo. Y con esto, porque es mucho más fácil encontrar la relación, el tiempo que lo que necesito para poder encontrar tanto el espacio. Y con X se puede multiplicar, X necesita tiempo y Y también. Entonces, desde arriba yo puedo calcular el tiempo. Simplemente con velocidad final de Y es igual a cero. ¿Sí? Es igual a cero. Gracias.